¡Hola! ¿Puedo ayudarte? ¡Eso depende! ¿Sabes reparar esta basura? Ya veremos. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, ya vi cuál es tu problema. Es que yo intenté comprar un suéter en línea y creo que le entró un virus. No, la pornografía no es el problema. Tu navegador muestra que entraste a kinkielatinas.net. En ese sitio hay muchos virus. ¡Oh! En lo personal yo recomiendo Universidad de Latinas. ¿Por qué? Quiero ver latinas, pero también quiero que hablen español. ¡Sí, exactamente! ¡Guau! Entonces, ¿a ti también te gustan esas cosas? Ajá. ¿A ti te gustaría ir a cenar conmigo? Absolutamente. Disculpa, ayer compré aquí esta laptop, pero cuando llegué a casa me di cuenta de que a la manzana ya le habían dado una mordida. Restaurante. Sí, fui la primer mujer que montó una bicicleta a campo traviesa sin asiento. Sensacional, Sonia. ¿Y a cuál universidad fuiste? Creo que a Syracuse, pero no lo sé, tuve la cabeza hundida en una almohada cuatro años. ¡Guau! Veo que tuviste a toda la clase encima. ¡Ah, Glenn! Me alegra mucho que me invitaras a salir. Cuando hablo de cosas así, mucha gente me mira como si fuera una depravada repugnante. A mí también, pero ¿qué importa? No tengas miedo por ser diferente. Buenos días. Buenos días. Creo que tuvimos una noche muy loca. ¿En serio? ¿Ah, sí? En realidad no recuerdo, pero siento que perdí unos litros. Bueno, a pesar de que te veías como algo muy seguro, realmente quise asegurarme. ¡Santo Dios! ¿Me drogaste? ¿Estás enfadado? No. Estoy enamorado. Sonia querida, quédate aquí. Tengo que ir al baño. Espera, Glenn. Toma esta copa de vino. Podríamos usarla después. ¡Dios mío! ¡Nunca había estado tan feliz! La Almeja Ebria De verdad, muchachos. Sonia es la mujer perfecta. Es tan pervertida e insaciable como yo. ¿En serio? Dijiste que solo era un genio en las computadoras. No es. En la boca tienes suficiente almacenamiento para Giggity Bites. ¡Cielos! ¿Ya cambiaste el estado de tu relación? Cuando lo sabes, no sabes. Bien, pero ten cuidado. No apresures una relación importante. Glenn, ¿por qué me trajiste aquí? Siempre he tenido la fantasía de tener sexo en la cancha de básquetbol en frente de mi director de preparatoria. El problema es que ya es muy senil. ¡Sí! ¿Le gusta esto, director Guthridge? ¿Ah? ¿Recuerda la vez que me suspendió por mostrar mi pajarito en la escuela? ¿Ah, sí? No fue tan divertido como lo pensé. Lo siento, Sonia. No creo poder terminar. ¡Nunca pudiste terminar, Quackmeyer! ¡Donna Hugh, sustituyalo! Bien, Glenn. Ahora que nos cubrimos el cuerpo con tinta negra, hagámoslo hasta que creemos todos los signos del alfabeto chino. Cuando ya todo fue licho, el cuerpo de cual Mayel nala una historia de tristeza. Hotel Marriott ¡Guau! Ni siquiera me imagino qué acto pervertido hayas pensado para esta vez. Quiero que tengas sexo con tu papá. ¿Qué? Sí, y yo voy a ver. Hola, Glenn. ¿Estás loca? ¡No! ¡Ni lo pienses! Glenn, recuerda, lo que más nos gusta el uno del otro es que nos alentemos para ir más allá de nuestros límites. ¿Disfrutó su estancia en el Marriott? No, no la disfruté. Hola, muchachos. No, 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 de noche no se permiten. ¡Quítatelas! ¿Qué? No tienen nada de malo. No, claro que no. ¡Dámelas! ¡Santo Dios! ¡Wag Mayer, qué diablos te pasó! ¿Es otra de esas lesiones de sexo que estás recibiendo? Sí, parece que últimamente esa novia tuya ha ido demasiado lejos. ¡No, no es eso! ¡Todo está muy bien! Creo que puso aquí un micrófono. Hoy es cumpleaños de Joe. ¿Le trajiste algo? No. Qué bueno, yo tampoco. ¿Siguen hablando de Sonja? Bueno, ya debo irme. Sonja y yo iremos a una fiesta de ojos morados bien cerrados. Hola, sexy. ¡Sonja! ¿Qué haces aquí? Bueno, me cansé de esperar a que llegaras a casa y por eso pensé en venir por ti. Espera, Sonja, ¿qué tal si descansamos esta noche? ¿Hemos tenido sexo sin parar? Entiendo que no, no significa no, pero debe haber alguna palabra que signifique no. Esta es una de tus fantasías, ¿verdad? ¿Humillación en público? Es sexy, ¿verdad? Sonja, detente, por favor. Por favor, si te encanta. Me lastima, así creo que necesito limpiar mi porta equipaje. Yo voy a limpiar tu porta equipaje. ¡Esa es mi palabra! ¡Esa es mi palabra! Desnudos. Erótica, solo adultos. ¡Santo Dios, esto es inútil! Lo hemos buscado durante horas, quizá ya esté muerto. Lo sé, y si ya tienen mucha hambre, creo que podemos comer. No podemos darnos por vencidos. Alguien debió ver a Quagmire, sino a él, al menos a Sonja. Disculpe, señor, ¿usted dijo Sonja? ¡Sí, eso dije! Ese es el nombre de mi perro. Disculpe, ¿él dijo Sonja? Sí, es el nombre de su perro. Ah, creí que hablaba de una mujer súper pervertida que siempre está aquí incitando a los hombres a su escondite del sexo. No, creo que estaba hablando de su perro. No, Peter, es esa Sonja la que buscamos. Sonja debió llevar allá a Glenn. Exactamente donde esté ese escondite de sexo. No sé bien, pero sé que tiene una unidad en la bodega de Cuajo. Aparentemente esa chica está loca. ¡Debemos ir para allá! ¡Vamos, muchachos, andando! Espero que no lo encontremos haciendo algo raro. Sigo perturbado de la vez que entré y vi al esquimal masturbándose. Bodegas de Cuajo Aquí es, el número 92. Esta es la unidad de Sonja. ¡Quagmire, ¿estás ahí? Ah, está comiendo. ¡Regresaremos cuando termines de comer! ¡Rápido, regresará pronto! No puedo creer que el tipo de cola de caballo tatuado del mostrador permitiera que pasara esto. Bueno, ¿qué es esto? ¿Tenemos compañía? Quédate donde estás. Por favor, ¿crees que te tengo miedo? Vaya, si vas a ponerte de pie, esta es la ocasión, Joe. ¡Ustedes cállense! ¡Idiotas! ¡No debieron meterse en lo que no les importa! ¡Claro que nos importa! ¡Tú secuestraste a nuestro amigo! ¡Irás a la cárcel! ¡No te acerques más o te disparo! Ah, no creo que vayas a dispararme. No tienes las tetas. ¿Qué? Ay, no lo sé. Ahora dame el arma, Sonja. ¡Te lo juro! ¡Si te acercas un centímetro más, te disparo! ¡No! ¡Cómo te lo dije, irás a la cárcel! ¡Por Dios, Joe! ¡Eso estuvo cerca! ¿Supiste que se atoraría? No se atoró, Peter. El arma no estaba cargada. Tuve como un colapso mental en abril. No más armas para este señor. Oh, Glenn, me tenías muy preocupada. ¿Te encuentras bien? No, no. Estoy muy p*** de estar bien. Bueno, creo que este es el mejor momento. ¡Feliz cumpleaños, Joe! ¡Idiota!